Si estás viendo este vídeo es que eres seguramente un explorador del club Oika Kids y ha llegado la hora de realizar una misión de exploración de la naturaleza. Es muy simple. Vas a encontrar todas las misiones en la web de Oika Kids. Te enseño ahora cómo puedes acceder al listado de misiones. Hay dos maneras. Puedes ver las misiones desde el navegador web del ordenador o desde el navegador web de un móvil. La dirección te la paso por la página de Facebook del grupo Oika Kids y por el grupo de WhatsApp. Vamos a ver primero cómo se ve en el navegador web del ordenador. Cuando llegas a la web de las misiones tienes un mapa con varios iconos. Si pinchas en un icono del mapa o en el título del panel derecho abrirás la misión que aparecerá en la columna izquierda de la pantalla. Elige simplemente una misión que no has hecho todavía y que te apetece hacer. Verás que cada misión tiene una geolocalización en el mapa. Es para indicarte un lugar interesante para realizar esta misión, pero puedes realizar la práctica en otro lugar si te da las mismas oportunidades de observación de la naturaleza. Y recuerda que en la biblioteca municipal hay una selección especial de libros Oika Kids para ayudarte en tu exploración. Consultar la selección de libros te dará más civis. Ahora vamos a ver cómo se ve en el móvil. Voy a abrir la web de las misiones. Y hay que apretar el botón Go después de haber leído las indicaciones. Te va a pedir acceso al GPS, a la geolocalización. Le das a lo que si te lo pide. Y luego se van a grabar las misiones en diferentes fronjas que puedes abrir y cerrar. Es como en el ordenador. Pero la diferencia es que aquí las misiones se ordenan por distancia relativas a tu posición con el móvil. Y si apretas en el botón izquierdo inferior del planeta también podrás ver el mapa con la geolocalización de los contenidos. Y también puedes hacer un zoom con los dedos y apretar para ver, clicando aquí, esta misión y tener todos los detalles. Lo interesante de acceder a esta misión desde el móvil es que a veces hay aplicaciones para instalar que son opcionales. Pero en este caso de la misión de los pájaros, si tienes un iPhone, clicas en el botón para iPhone o si tienes un Android, la app para Android. Y te permite abrir una ventana donde tienes un botón para instalar la aplicación o acceder a la tienda de la aplicación. ¿Sí? Muy bien, pues... ¡Adelante! ¿Tienes más o menos un mes para realizar una misión? El día de las actividades del club podrás presentar los resultados y recibir unidades de IBIS para la tienda del club. Recuerda que hay que hacer solamente una misión al mes. Si la misión requiere de un desplazamiento, tienes que ir acompañado de tus padres, tutores o familiares adultos, claro. Hasta muy pronto y pásatelo muy bien.